Muy bien, muchísimas gracias. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami y todas las emisoras que gentilmente toman nuestra transmisión. Vamos a conversar con un joven artista plástico nacido en Argentina, allá por los años 70, viviendo en Buenos Aires, una ciudad maravillosa, admirada por el mundo entero. Guillermo Peluso, según la información que hemos recibido, es uno de los grandes artistas de todas las épocas donde el desnudo, las tintas, las acuarelas, el cubismo, pero sobre todo, según dice la información, lo que identifica a este artista es el surrealismo. Vamos a conversar con él y enterarnos un poco más de su visita aquí a la ciudad de Miami. Guillermo, mucho gusto en saludarte. Bienvenido a TV Radio Miami. Hola, Agustín. Un gusto estar con vos. Me imagino que ha sido fructífera tu visita a Miami. Sí, fructífera y sorprendente. La verdad que el que no conoce Miami llegar acá es el crisol de razas que tienen y la cultura latinoamericana que me esborda por todos lados. Creo que te pega en la cabeza, más cuando uno es pintor o ve la vida de otra manera, con otras fuerzas y otras energías, creo que te pega de otra manera venir acá. Tu visita, me imagino que más allá de que uno no puede dejar de ser turista cuando visita un país con tantas maravillas, también tiene que ver, seguramente, para canalizar tu actividad como artista plástico. Sí, vengo contratado con una galería de Miami, Art Fusion Gallery, que es una galería nueva del distrito del Mingus, del Art District, que ahora fue elegida la mejor galería de la Florida del 2015. Yo me enteré eso cuando vine acá. Mandé mi currículo, me contratan para venir y vine y me paso y hice cosas acá también, hice unas esculturas para Hallendale, todo con reciclado. Yo soy escultor sustentable, además de pintor, así que acá está muy arraigado el tema de lo que es todo el reciclado y un poco el cuidado del medio ambiente. Contanos un poco de tu trayectoria, cómo nace, en qué momento de tu vida empieza a canalizar todas esas capacidades que tienes en esta actividad. Bueno, yo pintor, creo que uno nace con eso. Creo que no se hace pintor, creo que uno lo va desarrollando, pero que bueno, uno nace pintor. Yo en el transcurso de mi vida tuve, hacía como cartelería en Argentina, entonces constantemente pintaba, pero me fue llevando todo el tiempo hacia los cuadros. Así que en un momento empecé a pintar sin parar, ya de grande, y de ahí empecé exposiciones, muestras. Ya es como que me dediqué directamente al arte con lo que hablábamos recién, con lo difícil que es en una ciudad como Buenos Aires. En realidad como Argentina, en total. ¿En qué zona de Buenos Aires te mueves? Mirá, yo hago exposiciones en Buenos Aires Centro, en Capital Federal, y tengo en Pilar, que es mi ciudad de vivo, un proyecto a nivel gubernamental que es una cuadra del aire libre que está orientada totalmente a la ecología. Hacemos todas las esculturas sustentables, es un paseo cultural. En este momento va a haber unas 15 esculturas plantadas en la calle a lo largo de una cuadra, con Alexi, lo asociado a la ecología. ¿Nombras Pilar, una ciudad que conozco, una ciudad que realmente es un oasis, esa ciudad comparada con el vértigo y las características de una gran ciudad como Buenos Aires? Sí, Pilar, a lo que nosotros estamos acostumbrados de ver de Argentina, es como una burbuja donde se vive de otra manera. No deja de ser un pueblo, ahora más grande, porque hubo como una explosión demográfica de gente, pero bueno, se sigue viviendo como un pueblo como el pueblo conocido. Pero muy desarrollado, sé que se han alzado grandes centros comerciales, sé que se han instalado importantes country, y mucha gente para huir de lo que es la gran ciudad, se recaló allí, en Pilar, para vivir tranquilo. Sí, es como, vendría a ser como un segundo centro de Buenos Aires. Es como, la gente se venía y viajaba todos los días a Buenos Aires, pero ahora es como que todas las empresas de Buenos Aires se vinieron a Pilar para que la gente no tenga que viajar, porque ahora hay problemas de tránsito, es como que hay muchísimo tránsito para llegar a la capital. Sí. Bueno, muy bien. Volvamos a tu actividad. ¿Cuándo empiezas tus exposiciones? ¿En qué momento? Sé que realizaste bastantes exposiciones, pero tanto individuales como colectivas. Mirá, yo empecé a hacer exposiciones como creo que empieza cualquier artista colectiva. Empecé a hacer exposiciones con otros artistas, en casas de cultura, viste que en Argentina se usan mucho las casas de cultura de los municipios. Después ya empecé a hacer exposiciones completamente solo. Empecé a producir muchísima más pintura y empecé a hacer muestras a nivel nacional en Argentina. Empecé a hacer muestras municipales, en casas de cultura. Empecé a llevar para grandes eventos, para Borges 100 años, presenté en el Palé de Gras una escultura para Borges. Y me puse en bastantes pequeñas galerías de Buenos Aires. Y después, bueno, ahora empecé a empezar a ir para afuera, viste que el arte te va llevando. Desde el momento me encuentro acá en Miami. Bien. Y sé que también esas exposiciones se fueron sucediendo, inclusive cosechando premios. Sí, mirá, lo que más me gané, muchos premios como escultura. Porque en Argentina, si bien hay escultores, hay escultores de la vieja escuela. Y es como que ahora se viene toda esta nueva ola que es escultura sustentable, que es a nivel mundial en realidad. Ahora, como lo más fácil de conseguir en el mundo es basura, se viene como esta ola de... Creo que los escultores son como susceptibles a ciertas cosas. Así es como que te va pegando, depende en el país que estés. Y creo que ahora lo que se viene es todo esto del reciclado y las escultores sustentables y todo lo que es con restos de chatarra, en realidad. Bueno, y ahí es donde prácticamente has afincado el mayor desarrollo de tu actividad, en hacer obras con material reciclable. Sí, en realidad sí. En realidad los premios son mismos al alma, pero yo creo que el premio más de ser artista, creo que el premio es poder generar lo que a uno le gusta y vivir de lo que a uno le gusta. Más allá de que salgas un premio o no, o que salgas en un libro o no. Creo que lo importante es poder vivir de lo que a uno le gusta. Una de tus esculturas se llama Máscara. Sí, la escultura Máscara fue la primera obra que hubo en Espacio Público en Argentina, que es en el Teatro Municipal de mi ciudad. O sea, eso se hizo, fue como un hecho histórico, porque fue la primera vez que se hizo una escultura totalmente hecha con remanente en mi municipio. O sea, era con material reciclado constantemente y fue la primera vez que se emplazó una escultura de ese tipo en un espacio público. De ahí yo empecé a poner bastante esa escultura. Interesante. ¿Y cómo vas armando, cómo te vas nutriendo de los elementos que luego conforman el reciclaje para determinar la obra? Mirá, lo que hacemos nosotros es, tenemos en la cuadra, como te contaba que es una cuadra de orientación ecologista, tenemos como un centro de, como que la gente, nosotros tenemos el atelier en el medio de la cuadra. Entonces la gente viene y nos deja los materiales ahí, es como que ya están acostumbrados que nosotros hacemos de la basura arte. Entonces nos van trayendo bicicletas viejas, pedazos de motores, pedazos de cosas. Nosotros lo vamos acopiando hasta que más o menos tenemos como para hacer una obra y ya tratamos de, trato de ingeniar una obra, de generarla, para después ya llevarla a cabo directamente e instalarla en vía pública. Se manda exposición en lo que fuera. Siempre tiene un raíz de dos o tres meses la obra que va a muestras, va a exposiciones, se expone y luego ya si queda nada, si no se vende, queda directamente emplazada en la cuadra. Alguien escribió alguna vez sobre ti y te describió diciendo que creas imágenes impensadas. Sí, creo que es rarísimo. Yo creo que es la energía de uno. Yo empiezo con una obra y no sé dónde voy a terminar. Creo que la escultura, más que yo llevarla a ella, me va llevando constantemente. Incluso a la pintura. Es como que uno va en blanco a las obras. Y bueno, van saliendo lo que ellas quieren en realidad. Claro, seguramente. ¿Dónde apoyás más cada obra en tu impronta entonces? O sea que no tienes una idea definida de cómo va a ser la obra, pero empezás a realizarla y paso a paso las vas concretando. Bueno, en este momento estoy haciendo clásicos nacionales, que son con lo que yo crecí o vos creciste, que ahora hice a Mafalda, para los 50 años de Mafalda, que fue hace cuatro meses. Buenísimo. Entonces hice para Mafalda, hice una Mafalda toda hecha completamente reciclado. Y ahora estoy haciendo una de Clemente en homenaje a Caloi. Entonces lo que estoy haciendo es rescatando personajes de nuestra infancia en Argentina y llevarlos a la vida, pero con chatarra, con esculturas directamente. Mirá, por ejemplo, si vas a ver el miso, vas a ver que Mafalda, el pelo Mafalda, por ejemplo, son creo que 130 cadenas de moto, de moto, que las traen de los talleres de moto. Que cambian las cadenas, eso queda tirado y con eso se hizo el pelo de Mafalda. Y después de tornerías que hacen, me traen pedazos de los restos de la tornería, de algunos lugares que hacen cosas en chapa, me traen los pedazos de los cortes de las chapas, no sé, coronas, piñones, bicicletas. Todo lo que se pueda soldar, me traen. Entonces eso ya va a la obra directamente. En pedacitos, por eso digo que nunca la obra se va a quedar terminada, porque la chatarra tiene como su propia vida. Yo quiero que sea de una forma, pero tiene su propia forma, va como haciendo su propia energía. Sí, me habían traído un montón de bujías, que para mí, digo, ¿qué hago con las bujías? Y bueno, hice todo un puerco espín de metal y las bujías fueron las puntas blancas de los puerco espines. Nunca pensé que se iban a poder hacer de esa manera. Entonces ya esa bujía que estaba inútil, que tenía como 50 bujías, se podían usar para una escultura chiquita, pero bueno. Mirá, a mí en Pilar, yo vendría a ser como, no sé cómo diga, yo soy como un hijo del pueblo de Pilar. Es como, vos que viviste cerca de Pilar, ¿sabés cómo? Es como, no es como acá, allá se conoce todo el mundo. Entonces yo al momento de plantear mi proyecto, a mí yo fui apoyado, pero al momento. Ahí en el municipio, la Intendencia de turno, me dio el apoyo, me preguntó lo que necesitaba. Al momento, no sé, al momento que lo presenté, se declaró el interés cultural, municipal, ecologista y turístico del proyecto. Y fue como un hito histórico, porque en pueblos, vos que conoces por Argentina, vos sabés que en los pueblos es muy difícil llevar a cabo proyectos culturales. Más cuando no viene de la mano de lo que es el municipio. Yo soy como un ajeno al municipio, soy un artista que trabajo solo por mi cuenta. Entonces al presentar el proyecto, la verdad que me sorprendió, porque al momento me apoyaron, pero intondicionalmente. Bien. Allá por el 2011, participaste en algo que se llamó Pilar Quiero Caminarte. Pilar Quiero Caminarte porque es una cuadra de esculturas al aire libre, que la gente puede ir y recorrer gratuitamente. Va la gente, camina la cuadra, puede ir recorriendo las obras de arte, tiene una explicación, en las casas hay carteres de cuidado al medio ambiente, todas las obras están hechas en chatarra, incluso había casas que estaban abandonadas, en los que les hicimos murales, como vas a ver acá en el Wingwood. Y lo que hacemos es abrir nosotros a público todos los fines de semana para que la gente pueda entrar al atelier, como capaz que ves que pasa en Uruguay, en Casa Pueblo o en algunos lugares donde vos podés entrar tipo museo. Entonces nosotros lo que hacemos es abrir para el turismo, cada fin de semana. Interesante. Allá por el 2007 hiciste un juego de palabras bastante interesante que querría que nos contáramos qué significado tiene. Hiciste Rastros, Rostros y Restos. Sí, era una exposición que hice solo en una casa cultural que había inspirado en un momento importante, que se llamaba Rapsodia. Y al momento de hacer la exposición, había leído que Carpani, un pintor argentino conocido, Tigre Carpani, había hecho una exposición que se llamaba Rastros, Rostros, Restos, que me había gustado el nombre, porque me gustaba el juego de palabras, porque vas a ver cuando veas mis obras que yo dibujo muchos rostros a partir de esos sacos cortos. Entonces me pareció interesantísimo no solo homenajear a Carpani, sino también presentar la obra como un trabalengua para que la gente entienda un poco de qué se trataba la muestra radio. En tu carrera y a esta altura de ella, ¿tienes algún referente que de alguna manera guía tu trabajo? Sí, yo creo que sí. Todos creo que tenemos, como vos tendrás tus referentes en radio. Yo creo que todos somos un poquito de cada uno que nos gusta. O sea, a mí me gusta Picasso, me gusta Lothric, me gusta Miró, me gusta Dalí. Yo creo que... Bueno, te gustan los más grandes. Claro, pero creo que porque uno admira, y al admirar creo que es inconsciente poder agarrar pedacitos de cada obra y llevarlo a su interpretación. Pero yo creo que sale de la cabeza. Es innato. Bien. Me imagino que a ti te puede pasar lo que me pasaba a mí cuando viajaba muchísimo por el mundo entero, ¿no? Y cada vez que uno volvía a la Argentina ya venía lleno de ideas, lleno de proyectos, de cómo cambiar las cosas, de cómo aplicar lo que uno había visto, lo que uno había aprendido. Bueno, después uno entra a la vorágine de la vida, de lo que sucede en Buenos Aires, pero supongo que en cualquier lugar del mundo sucede lo mismo, y uno vuelve a esa vorágine que te envuelve y que te degluta. ¿Qué pensás hacer cuando llegás a Buenos Aires después de esta experiencia de Estados Unidos? Mirá, acá me llevo, por ejemplo, a mí como pintor lo que me sorprendió en Miami es algo. Me sorprendió el color del mar, los edificios, el contraste de las palmeras con edificios, con el mar, con... Es como que nosotros que venimos a Argentina, yo no sé, capaz que a vos no te pasa porque vivís acá, pero acá pasan Porsche, como allá tenemos día 600, ¿eh? Pero ¿cómo no me va a pasar? Por supuesto que... No me impactan tanto como el primer día, como te pasa acá, pero... Claro, nos envían a hacer un Mustang en cada cuadra, acá se un Mustang en cada cuadra, un Corvette, un Rolls Royce, si nosotros no vemos, nosotros no vemos, eso se ve en una muestra, en una muestra de autos, no se ve cotidianamente. Es como que eso me impactó directamente, que digo, qué loco es venir acá y ver, ver ese, esa tanta plata, no sé cómo explicarlo, es ver, es como vivir en ese primer mundo que te absorbe, ¿no? que cuando vine acá fue lo primero que me impactó, ver esos edificios que nosotros los vemos en Buenos Aires, pero acá están a lo largo de toda la playa. Imaginate, Guillermo, que viniste a visitar Miami cuando estamos saliendo de una gran crisis que luego se proyectó a todo el mundo, pero una crisis muy dura. Sí, sí, incluso por eso me sorprende, porque están saliendo de una crisis y acá es como que el que trabaja no la siente tanto, digo, lo que yo veo de Argentina es que nosotros vivimos, somos presidentes, cada argentino es un pequeño presidente, como que todos sabemos de todo y acá cada uno cumple su rol, cada uno es un engranaje en una gran cadena y yo veo que acá cada uno pone su gota de arena o su granito de arena y que todo funciona de cierta manera, es un sistema que funcione y que está engrasado para que funcione y yo hablaba con mi señor acá, le digo que es muy raro vivir en un país donde es un, es como todo, es un gran lío organizado, yo no sé cómo funciona en Argentina porque no tendría que funcionar, no tendría que funcionar. Es verdad. Guillermo, fue un placer charlar un rato contigo, te deseo un feliz retorno a la Argentina. Esperemos que sí, ahora por lo pronto vuelvo en diciembre a dar base de acá, estoy convocado también para hacer para la Feria Grande de Arte en Miami, así que estoy, ya me voy de acá pensando en regresar en ocho meses, así que espero que nos volvamos a ver y poder conversar, así que tres meses, mi obra queda tres meses en el Wingwood, la muestra queda armada, la pueden pasar a ver en Art Fusion Gallery, y en la dirección. Art Fusion Gallery, es North Miami Avenue, 3550, es apenas bajar de la 95 o ahí a tres cuadras, está en una esquina, es una galería enorme, ahí van a quedar tres meses y después ya volvemos en diciembre, si Dios quiere. Bien. Y el dólar nos acompaña. Te mandamos un gran abrazo, que tengas un feliz retorno y vuelvo a reiterar que sea muy pronto tu vuelta aquí a Miami. Bueno, gracias y qué bueno, es un placer haberte conocido y que podamos haber charlado un rato. Gracias por la nota. Guillermo Peluso, desde Argentina, artista plástico, muy joven, talentoso, nos visita en Miami. Mucha suerte. La pausa y volvemos.